Un asalto atrevido es el punto de partida de 10 minutos para morir. Terrible sorpresa. Por los nombres de los artistas involucrados, sería lícito esperar una película de calidad y no una producción amateur. Pero de eso se trata 10 minutos para morir, un thriller de ínfimo nivel que se impone como un nuevo clásico de lo peor. Bruce Willis, en escenas que parecen filmadas en una sola tarde en un apartamento vacío, encarna al organizador de un robo de diamantes que termina mal. El protagonista es Michael Chiklis, regordete y actuando como si todavía llevara puesto el disfraz de la mole en Los Cuatro Fantásticos. Chiklis interpreta a Frank, cerrajero y ladrón. Durante el asalto, alguien mata a su hermano y se alza con el botín. Todos creen que Frank es el traidor y lo persiguen, mientras él intenta descubrir al verdadero responsable. El argumento parece una mala copia de Reservoir Dogs. La ejecución, desde la escritura del libreto hasta el montaje, es un catálogo de pifias tan desastrosas que a menudo provocan la comicidad involuntaria. En ese sentido, la función es graciosa, por ratos hilarante. Este es el tipo de cinta barata donde los disparos parecen ocasionados por pistolas de juguete y la sangre se ve como salsa de tomate. Sobran las situaciones privadas de cualquier credibilidad y los personajes patéticos como la asesina Ivory, que luce como un cosplay de Trinity de Matrix. Los diálogos son de una pobreza alucinante y las actuaciones dan pena ajena. La identidad del villano es obvia desde el inicio y se confirma al final mediante una pedestre revelación. Este es un manual de todo lo que no se debe hacer en una película. Hay faltas básicas de gramática audiovisual en el manejo de cámara, la forma en que se mueve sin razón de un lado a otro, la pésima fotografía, en fin, un fiasco absoluto sin cualidades redentoras. Calificación mínima, un bien merecido 1.